ah silva a la madrid a la madrid que vino a buscar esa pelota dividida Cortito, Cam Walker, otra vez, Ariel Márez. Dice el nombre que va a haber comidas, no sé cómo ni a qué hora. Cuénteme qué pasó en el medio tiempo. Estuvo calentando, yo era un futbolista, Hernán Niño, yo pensé que ingresaría a concluirlo con mucha intensidad. Bastante, ahora sí ha sido. Enrique, un saludo de cámara. Aquí está Gabriel Jesús. Se viene con el pelotazo a los manos del arquero, Dimo Courtois. ¡Viva Petrona!